Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel. Pues hoy voy a preparar unos saquitos de hígado encebollado y también voy a preparar unos de tripitas y de bistec. Así es que lo primero que voy a hacer es poner a cocer las tripitas. Las tripitas ya las lavé de una por una y le estuve quitando la grasa. Miren, las tripas traen mucha grasa y toda esta bolsa les quité de grasa, miren. Así es que otras veces las ponía a cocer y de cocida se las quitaba. Ahora primero se las quité así y pues ahí se les quitó más o menos, miren. Las voy a poner a cocer con sal. Agua y sal. Ya que se ablanda un poquito, las saco, las escurro y las parto y las ponemos a freír. Listo. Ya voy a poner a freír el hígado y lo voy a freír con manteca de puerco. Con manteca queda más suavecito. También las tripas las voy a dar una doradita con manteca porque con aceite quedan duras. Y con la manteca queda suave. Pues la manteca ya se calentó, ya voy a echar a freír el hígado. Voy a poner a cocer los tomatillos para preparar un chilito bien picoso. Pues ya voy a comenzar a rebanar las cebollas que van a ir con el bistec, con el hígado y para arriba, para los taquitos. Así en gajitos grandes. Nomás le quité lo de atrás, lo de enfrente y así. Que no estén muy delgaditas, para que no se desbaraten. Así están bien, miren. Porque si lo hacen en rueditas quedan en nada. Tienen que quedar así. Gajitos grandecitos. Listo. Estas dos las voy a rebanar menuditas. Listo la cebollita. Ahora sigue el cilantro. El cilantro estaba tan bonito. Pero estaba tan bonito. Pero miren como está ya algo de calor. Está haciendo algo de calor. Se está marchitando. Pero está bien bonito. Déjenlo lado. Cámara. 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 ah el cilantro ya quedó vamos a ver el hígado a ver cómo va ya se está resecando ahorita que se termina de resecar lo voy a sacar para darle una rebanada o una picada y miren las tripas quedan en nada pero ahí están pues ahora los rebanitos cambiaron de dirección ahora los sembré acá ya están ya están buenos tan larguito ok Cris, a los que yo me arranco en la mañana Estaban bien grandotes Posos arranco todo Están bien tiernitos Si yo en la mañana vine y corté unos de gira ya están buenos Me jugaron chueco Están los trucos grandes Yo pensé que ya todos estaban Así estaba más grande el que me comí en la mañana Entonces dije, de ahí mero, ¿pa' qué compro? Las verdolagas también, qué bonitas van El cilantro va bien chiquito Me engañaron, pero ahí miren, hay poquitos Se me hace que ya tengo otros poquitos en el refrigerado Pues miren, ya se resecó el hígado Ya lo voy a sacar para echar las cebollitas y los chiles Ya salto toda la manteca Y ahí se va a freír ahorita las cebollas Los chilitos Y luego lo volvemos a regresar Le voy a echar los chiles también También voy a preparar una cebolla morada con chile habanero, sal y limón Los chiles son al gusto, según como la quieran de picocito O cuantos chiles quieran que salgan Voy a poner unos tres nada más Sal de grano Y limón El jugo de dos o tres limones Miren las cebollitas, qué bueno se pusieron ya Ya tienen un color bien bonito y bien bueno Retiro Ya le voy a dar una picadita al hígado Ya los pedacitos según lo grande que a ustedes les guste Pues que se pueda comer bien en los taquitos Bien profesional, bien taquera Mi hermano es el que es taquero Yo nunca he vendido tacos Pero si le ayudaba a tu tío O no Si Tienen un sabecito Sabecito y doradito a la vez Y pues al viste nada más le voy a agregar sal de grano y limón Pues las tripitas ya pasó una hora Ya las voy a retirar, ya están blanditas Ya voy a poner a calentar la manteca Para poner el visteado Ya voy a tostar los chiles para moler el chilito Son chiles puya y chiles de arbo Es el mismo chilito que preparo para taquitos Que son tomatillos y los chiles Ajo, cilantro y cebolla Voy a moler el chile Cebolla, ajo, cilantro Sal Y los tomatillos Listo el chilito Ay mira que bueno Bien rico que queda con la cebolla y el cilantro Se nos coja, se nos coja, se nos coja el diste Pues ya está el diste Para darle una pichadita Mira que bueno Listo Pues ahora si ya voy a picar las tripitas Para echarlas a freír A que se doren Ya están cocidas Nada más a que se pongan doraditas Vamos a poner frititas Le puse el sartén, poquita manteca Para que se doren Tan brinque que brinque que brinque Yo voy a revolver también el hígado Con las cebollitas Las cebollitas quedaron Pero si bien buenas El humo, el humo Los chiles los saqué hasta un ladito Pues las tripitas ya están Ya las voy a retirar Echar las tortillas para los saquitos Pues ahora si voy a juntar todo aquí en el disco Saben que no les dije cuánto era Pero Eran 5 libras Son 5 libras de hígado Y 4 libras de bistec Ay, de tripitas eran bien muchas Pero esas quedaron bien poquitas No me acuerdo cuántos libras eran de tripas Aquí que se antoje en el disco todo Aquí que se mantenga calientito Ahorita le voy a sacar la leña Y le voy a dejar nada más las brasas Para que se mantenga calientito Los chilitos Y a echar tortillas Pues ya comencé a echar las tortillas Y ahorita que tenga el comal lleno de tortillas Comienzo a servir los paquitos Ya están las tripitas bien doraditas y tos mil Por fin se lleno El aire no me deja Los plásticos Los plásticos Aquí está A jueguito Manso No menso Sino manso Para hoy lo mismo Para que no se queme Para que esté calientito Miren Y ahorita ya ahora sí A puro sacar tortillas Emita quiere una ranita Con sal y limón ¿Se la llevas Cristal? Por favor Gracias ¿Y usted acá no quiere una? Dame ¿Y usted madrina? ¿Están bien? Una vez ¿Y una vez? Oye Gracias ¿Ahora para mi madrina? Bien chiquita Gracias 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 a servir Ustedes me dicen Llegadito A ver ¿Quién dijo yo? Primero ¿Tripitas? ¿Tripitas vamos a querer tú? Ay 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 Mira nomás Cebollita esa Por un ladito Esta quedó bien buena Un chiquito Y los rabanitos ya están en la mesa Perfecto Perfecto Cuidadito ¿Igual verdad? Sí Sí Ok ¿Con chiquito? Con un chiquito Y la cebollita Y la cebollita Gracias Madre de usted ¿Se los arregla a su gusto entonces? Gracias ¿Se los arregla también a su gusto? Gracias A ver viejo Ya llegaste Estoy llegando Llegando A ver lo que me encuentro Madrina ¿Cómo está? Gracias a Dios Qué bueno Madre ¿Cómo les fue? Llega la mera hora de la patada A ver Roberto Márquez Hígado, cebollado, bistec y tripitas Hicimos cada uno ¿De cada uno? Ok Ok ¿Qué te los arreglas? Sí Ahí creo Vamos a cebollar que hígado Ahí está Sí Está picosa ¿Cómo ve güero? Sal sin probarlos Vámonos Sal sin probarlos Una bien asado Un chiletito Mira Ya si no A ver si no me hace llorar Ay 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 Pues yo me voy a comer Un taquito de hígado Un taco Está tan bueno Está suavecito Está doradito Ahí viene el cebollado Riquísimo Ahí saben que me falta el agua El agua fresca Ahorita se los traigo Ya me dio hipo Ah que ya Lista el agua fresca Con el boca bien atorado Pues los taquitos quedaron bien ricos Ojalá se animen y los preparen Nos vemos en el próximo video Hasta la otra Ahorita se nos vemos en el próximo video Ahorita se nos vemos en el próximo video